Se lo puede decir que es muy fácil y se va a escapar Vale, vale Ya ¡Ah! Espere, bájate el diferencial, bájalo ¿También? ¿O no? ¿No quieres probarlo así? Sube todo entonces De allá para acá De acá mañana Como quieras Bueno, ya ¿Ya? ¡Listo! ¡Tao! ¡Tao! ¿Para eso, colega? Observe que ya va a pasar ¡Chao, colega! No pasó nada No pasó nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada